Copina es un lugar muy especial. Las curvas son muy especiales, no se ve la trayectoria, la trazada. Bueno, Copina se ha elegido, si bien tiene un radio de 31 kilómetros aproximadamente, se eligió un trazo de 18, en el cual nos encontramos con 96 curvas. Te parás en el triángulo, en el final del circuito, y escuchás las motos desde 18 kilómetros, porque podés ver prácticamente todo el circuito sin uso, eso es lo que tiene de especial. Los no se ve, que realmente no sabés hacia qué lado va a ir la curva cuando vas llegando a las cimas, son muy especiales porque ahí la memoria es lo principal, es la concentración lo que realmente cuenta. Llegás a una curva en la cual tenés que hacer un radio ideal para la velocidad que vos llevas. Si vas a una velocidad, digamos, más o menos fuerte, tenés que hacer el radio justo para poder salir ileso de la curva, salir tranquilo. Me gustan todas las personas aquí, todos están muy, muy, muy bueno, nice. Y aquí estoy muy sorprendido, pensé que fue un pequeño evento, y es un gran evento, ¿sabes? Muchos raceros, mejores bicicletas. Realmente es un placer poder compartirlo acá, en Córdoba, nada más y nada menos que en Córdoba. La adrenalina, la gente, el gusto de la moto, lo que se disfruta en la moto, bueno, es algo único.